El anillo de Belinda El anillo de Belinda sí que ha estado en polémica, muchos son los que opinan qué es lo que ella debería hacer, si entregarlo, si venderlo o si debería quedarse Pues hoy aquí en Famous Close Up te diré qué opción le favorecería a Belinda en este caso del anillo sin más que decir sean bienvenidos a un nuevo video Aunque Belinda no regresa el anillo porque es algo que le regalaron y le pertenece de igual manera va a tener que pagarle al fisco y esto en caso de que lo vaya a vender tiene que responder al fisco ya que Belinda tendría que pagar cerca de 21 millones de pesos por impuesto Como no tiene una factura que diga que ese anillo es de ella, Belinda lo tendrá que vender al mercado negro pero afirman que esto sería un poco difícil de hacer ya que nadie pagaría esa cantidad de dinero sin tener un documento de esta joya Dicen que otra opción es empeñarlo en Estados Unidos pero si se hace esto ella perdería la mitad del valor del anillo porque en muchos de esos lugares el valor que le dan a este tipo de joyas podría ser la mitad o menos que su costo original así que esta opción no es la correcta Pero qué pasa si Nodal no le pide el anillo pero tampoco le da una factura pues Belinda lo que debe hacer es ir a una joyería conocida y permitir que desmonten la piedra principal y los demás diamantes que la acompañan, es decir que lo que ella debe hacer es vender las piezas de su anillo por parte Si esto sucede esta joya serviría para confeccionar otras y si esto se hace y queda súper bien pues el valor de las nuevas piezas pueden hasta ser el doble que el de su anillo así que la joyería que se atreva a realizar este trabajo podrá a la hora de vender la joya sacar su propia factura Todo esto se puede cumplir siempre y cuando la cantante sepa que Christian en ningún momento le va a pedir el anillo porque si esto llega a pasar ella solita entrará en un proceso legal un poco complejo donde deberá pagar casi 3 millones de dólares Muchas de estas recomendaciones que le están haciendo a Belinda en caso de que venda o cambie el anillo y pueda ganar dinero las daría un grupo de comerciantes del centro joyero ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México Esta fue su recomendación Pero Belinda no se ha podido comenzar a mover en esto simplemente porque le hace falta la factura así que no será fácil que ella tome una decisión sobre esta joya pero aunque si la tuviera afirman algunos medios que muchos eran los indecisos en querer comprar ese anillo y todo gracias al escándalo que comenzó hace unos días entre Belinda y Nodal no solo eso sino por muchas cosas que se dice de ella así que nadie va a querer comprar ese anillo sino que para eso deciden comprarse uno nuevo así que ella no la tiene nada fácil que se diga por los momentos manda la opción de que la venda por parte y como dije hasta que pueda llegar a ganar el doble de lo que cueste su anillo original ¿Será que ya hará esto o solo se quedará con la joya? Eso lo veremos un poco más adelante Sin más que decir si te gustó el video dale like, suscríbete al canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Claws Up Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final Nos vemos en un próximo video